¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en la sección de ajedrez didáctico Aprende con Baikel. Este es el segundo vídeo del suscriptor del canal, Rodrigo Jiménez, que nos ha enviado desde un torneo en Madrid, el Memorial Carlos Alemán. Concretamente una partida que jugó contra Omar Luis Aziz Ortego con rating 2069 de FIDE. Realmente Rodrigo obtiene 1.643. Ya vimos una partida de Rodrigo hace unos días. Esta es la segunda partida que vamos a analizar y a través del análisis vamos a intentar identificar, para él sobre todo, un saludo para ti Rodrigo, pero también para todos los seguidores del canal, vamos a intentar identificar aquellas cosas que Rodrigo hace bien, también Luis, y sobre todo aquellas cosas donde seguramente debería buscar la forma de mejorar para completar un mayor nivel de juego en su juego habitual. Vamos con la acción de la partida y al final comentaremos un poco estas cosas que os comento. Bien, Rodrigo está jugando con las piezas blancas, comienza con peón a C4, apertura inglesa, y su rival continúa con peón a E5, que es una de las líneas más principales contra la inglesa, tanto es así que muchos jugadores comienzan con caballo F3 y solo juegan C4 en la segunda jugada, justamente para evitar esto. Aquí los otros más perspicaces os daréis cuenta de que esto, de hecho, es la defensa siciliana con los colores invertidos. Es como si el negro jugara con blancas E4 y el blanco hubiera contestado con negras C5. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, de facto, cuando el blanco juega C4 tiene que ser dispuesto a jugar una siciliana con los colores invertidos. Si tú no juegas la siciliana con negras, no es muy buena idea empezar a jugar la apertura inglesa. Bien, caballo C3, caballo C6, G3, F5. Seguimos con las variaciones. Variaciones. Esto sería un ataque Grand Prix para las blancas en la siciliana. Negras estarían jugando alguna variante de la dragón o dragón acelerada. Esencialmente ataque Grand Prix. Obviamente el negro tiene muchas opciones aquí. Puede sacar el jugar fiel por B4, por C5, puede jugar caballo F6. Muchísimas opciones. El Luis Omar, Omar Luis, opta por jugar G6, que es una de las opciones más conocidas. Y ahora, desde el sistema Grand Prix, hemos pasado a lo que el blanco vendría a ser una siciliana cerrada. Con G3, alfa y G2, pero con la particularidad de que el negro ha jugado F5 que para las blancas sería F4. Sé que es un poco confuso, pero para aquellos que tenéis un poco más de nivel, podréis seguir un poco este interesante debate sobre una apertura o una defensa jugado con el color opuesto y con tiempo de más. Que eso es importante tener en cuenta en según qué variantes. En esta no es muy importante porque no hay mucho contacto. En aquellas variantes donde hay un contacto o gambito, el tiempo de más puede ser fundamental. Bien, continuamos con la partida. E3, muy normal. Afi G7, caballo G2, caballo F6. Roque en roque. Un juego plenamente normal. D4, ¿por qué no? Sí, ocupar el centro. D6. Y aquí tendríamos, digamos, la primera divergencia importante. Bien, esta posición se puede jugar de dos maneras. Se puede jugar con... Bueno, de hecho se puede jugar de tres maneras. Se puede cerrar en el centro con D5. No soy muy partidario de esta jugada, pero como veis, a la derecha arriba se ha jugado en varias partidas. D5, caballo G7 y F4. Es un juego interesante. Quizás más común sería el plan torre B1 con idea de B4, B5. Este quizás es el plan más fuerte en esta posición. Y luego tenemos un plan sencillo que es jugar con B3. Que es el plan que utiliza... No lo digo, que me parece perfectamente correcto. Arfil D7. Arfil B2. Y aquí, según la teoría, la jugada más fuerte viene a ser E4. Y aquí una idea interesante para las blancas es jugar peor a H4 con la idea de instalar un caballo en F4. Que es una muy buena casilla para el caballo de E2. Conviene jugar a H4 porque si no el negro jugará G5 y te lo echará. Bien, en lugar de esto el negro jugará H8. Que a mí particularmente no me gusta demasiado. Porque no veo motivo para perder ese tiempo. Hay otras jugadas más interesantes como por ejemplo E4. Y sobre todo está colgando el rey delante del arfil. Que eso en principio no tiene muy buen aspecto. Si hubiera un cambio de arfil en la diagonal vendría con H8. Y este sería uno de los momentos que yo he puesto en las notas finales de la partida. Como sabéis yo analizo la partida para Dolorigo y le doy unos consejos al final. Y uno de los consejos que le doy es que hay que estar muy atentos en aquellos momentos donde podemos hacer un cambio de peones y abrir la posición. Sobre todo cuando tenemos una ventaja de desarrollo de espacio. Este sería uno de los momentos. Rodrigo juega D2 que es una jugada perfectamente correcta. Pero permite a su rival otra vez hacer este E4. Yo le propongo a Rodrigo el cambio de peones. Después de peón por peón, peón por peón, ahora dama de 2 amenazamos torre A de 1 o torre F de 1. El negro nuevamente va a buscar el cambio de damas con alfil de 6. Jugaremos torre F de 1. Torre por, torre por, torre de 8, torre de 1. La columna es para nosotros, salvo que el negro intente torre de 8. Pero en este caso, después del cambio de torres y caballo B5, aquí es donde se ve la ventaja de desarrollo del blanco. Fijaros. Creamos un ataque sobre estos dos puntos. También el arfil está atacando el peón de B7 en algunas variantes. Y este arfil, que estaba un poco dormido, está atacando el peón de D5. Aquí hemos ganado un peón y el blanco tendrá la ventaja. Bien, no cabe duda de que seguramente hay una manera más clara de defender para las negras. No he agotado todas sus posibilidades. Pero yo creo que esto es una buena manera de intentar luchar por la iniciativa. En fin, una opción para tener en cuenta para Rodrigo. En lugar de esto, Rodrigo juega dama de 2, como digo. Creo que E4 es mejor, pero Omar juega dama de 8. Ya está esquivando esta opción. Así que cambiar peones ahora no es tan fuerte, pero es posible. Coge la columna. Claro, coge la columna, se encontraría con torre de 8. No tiene tanto sentido. Aquí, típicamente, la jugada va a ser caballo de 5, como veremos después. Pero Rodrigo juega caballo de 5, atacando el peón de C7. Torre de 8. Arfil a 3, una buena jugada, atacando la torre. Creo que torre de f7 es mejor. Parece más óptimo, ¿no? Definiéndole al arfil, dejando la torre en la columna. Por algún motivo, Omar juega torre de 8. Tal vez aprovechando que había hecho rey de h8 antes, quién sabe. Torre de 1. Creo que el blanco está un poquito mejor aquí. Y normal aquí sería a 3, caballo de c3. Y estoy seguro que en este momento el blanco pondría su caballo en d5 con una posición similar a la que tendremos. Pero en lugar de esto, el negro juega caballo de 8. Una jugada un poco dudosa. Claro, hay una celada. Si comete el error de comer el peón de a7, seguramente torre a 8 atacando el caballo. Y cuando regresa, arfil por. Y el arfil está colgando. Una celada. Muy aparente para el nivel que estamos aquí. Obviamente también amenaza arfil por caballo. Pero es una jugada pasiva, de retroceso. Y muchas veces en jugadas pasivas tenemos jugadas activas. Claro, hay una variante aquí forzosa que os voy a mostrar. Pero en mi opinión, seguramente es demasiado elevado para los jugadores de alrededor de 1.800-2.000 fide que tenemos aquí. En cambio, a mi nivel seguramente estaría obligado a calcularlo y evaluarlo. Que es dama a5. Atacando el peón de c7. Y después de caballo c6, hay que meterse con arfil por caballo. Y esto es una línea complicada. Arfil por. Caballo por a7 no es buena por torre a8. Pero podemos jugar caballo por c7. La dama no tiene muchos sitios donde ir. Está ocupada la columna y la diagonal por el arfil también. Por tanto, dama f7 es casi única. Y regresamos. Y aquí hemos ganado un peón. Y no solamente esto, sino que también hemos ganado acceso a la casilla de c6. Bien. Si llegamos hasta aquí, en nuestros cálculos, que es razonable. Teníamos que determinar si el contrajuego del negro en la diagonal, por ejemplo, con ideas como, por ejemplo, caballo e4, caballo g5, o h5, h4. Ideas de este tipo son suficientemente peligrosas en comparación con nuestra ventaja material de peón y el juego central. Yo he calculado que no lo son, pero puedo entender que esto a la distancia es difícil de evaluar. Porque fijaros que esto tenemos que evaluarlo aquí. Nada sencillo, ¿verdad? Y muy complicado partir con el arfil de g2. Pero bueno, es un tema de cálculo a tener en cuenta. Bien. Nuestro héroe aquí juega caballo bc3, arfil c6 y caballo e5. Caballo por caballo. Y ahora sí que viene un momento que para mí es importante y se lo he puesto a Rodrigo en las notas finales de la partida. Rodrigo captura con el arfil y luego de dama. Y generalmente, en el ataque Grand Prix, en la inglesa, de este tipo con c4 e5. En la sección de cerrada, en cualquier sistema de este tipo, cuando se cambia un caballo en d5, se toma de peón. Se toma de peón porque este peón aquí ejerce una fuerza muy importante para minar las piezas negras. Pero más importante, luego vamos a intentar trabajar el peón retrasado en la columna. Y el arfil aquí para nada es malo porque ejerce acción. Y si el negro juega e4, tenemos muy buenas casillas para el caballo. Por lo tanto, capturar de peón en general va a ser siempre la mejor estrategia en estas posiciones. Y esto, Rodrigo, lo vas a tener más veces en otras partidas si juegas la inglesa. Por lo tanto, es una cosa que en general capturaremos de peón. Y solo capturaremos de piezas si hay algún motivo táctico o alguna idea muy específica que queremos implementar. Si no, por defecto capturaremos de peón en estas posiciones. Capturamos de arfil y sigue estando un poquito mejor. Pero si el negro hubiera jugado aquí caballo c6, por ejemplo, pues la partida está esencialmente igualada. Está jugando torre de 8, va a haber cambios masivos. De hecho, habría incluso un argumento para indicar que el negro puede estar un poquito mejor por su centro de peones. Pero yo creo que la partida está igualada. No tienes ningún desequilibrio aquí. 4 contra 4, 3 contra 3, sin desequilibrios. Pogachiche en esta posición, ¿verdad? Bueno, pero tu rival jugó caballo c6. Que esto es un claro error. No sé si es que se despistó y se dejó el peón. O pensó que tenía mucho ataque en el flanco de rey. Difícil de saber. Porque efectivamente, después de dejarse el peón o entregar el peón, quizás si Omar Luis ve este vídeo nos lo podrá aclarar, hace 4, abriendo juego a su arfil. Y tal vez planteando ideas de este tipo. Por lo tanto, quizás fue un gambito. En cualquier caso fue un gambito equivocado. Porque con una buena defensa esto no debería de ningún lado. Pero como vemos en la partida, no fue fácil. De entrada, caballo f4 me gusta aquí. En vez de... Dada por a7, no. Por torre a8 y el arfil otra vez va a morir en la columna. Pero caballo f4 parece lógico. Porque llevamos un caballo a una casilla fuerte. Que es la casilla de 5. Y en caso que nos cambien, tomaremos con el peón de... Y tenemos dama activa, arfil activo, torre a la columna. Peón a7 débil. Rey negro débil. Y el plano alfis de 5, d4, cambiando el arfil. Peón de más. Esto pinta bastante bien para las blancas. Incluso si hace d4, creo que esto no lo he analizado. Pero no me sorprendería que torre f1 fuera una jugada bastante interesante aquí. Tenía que calcularlo de todos modos esto. Por peón, por peón, rey por peón. No me parece que el negro está haciendo nada que... Haga peligrar mi rey, ¿no? Por tanto, esta posición seguro que es mejor para el blanco. Por tanto, creo que caballo f4 era interesante. Torre de 5 tampoco me parece mal. Preparamos el doblaje de torres. Una jugada de centralización. Me gusta también. Y ahora el negro se la juega. Juega caballo g5. Torre fd1. Dominando por el centro. Muy bien. Recibe un jaque. Y, pues lo de siempre. Cuando estamos perdidos, pues perdidos al río. Nos tiramos a ver si encontramos... O a ver si pescamos algo, ¿no? Y entonces, Omar se la juega y golpea con g5. Objetivamente, la mejor jugada es alfile 5. A lo que una buena jugada para Omar sería jugar caballo g1. Intentando eliminar este caballo de f3. Y consolidar su peón de más y ventaja posicional. Pero creo que Omar, su rival, acierta aquí, jugando g5. Objetivamente es mala. Porque el ordenador dice que es mala. Pero en la práctica es la jugada más peligrosa. Porque después de torre por peón, dama h5. Hombre, aquí se ve que hay ciertas amenazas. Amenazamos la entrada aquí en h2. Hay un rayos x sobre el caballo de e2. Hay que ir con cuidado. Rodrigo juega muy bien aquí. Hace dama por e4. Y no puede comer en h2 porque el caballo cae en f3 y la partida está perdida. Notar aquí que el alfil en a3 es bastante importante porque evita que una torre puede ir a f8 y molestar a este rey aquí. Pero lo que sí que hace el negro es caballo h4, jaque. Y esta es una posición crítica en la partida. Y la tercera cosa que le digo a Rodrigo para mejorar es seguir trabajando el cálculo de posiciones complicadas, como podría ser esto. Os animo a todos a que paréis un momentito el vídeo y reflexionáis unos minutos, quizás 3-4 minutos, no creo que Rodrigo tuviera mucho más tiempo, sobre si aquí comeríais g por h4 o dama por h4. Pensad un poquito a ver qué se os ocurre. La posición es tremendamente incompleja. Claro, estoy seguro que la mayor parte de vosotros habréis tomado la decisión idéntica a Rodrigo. Y la verdad es que la posición es tan complicada que es perfectamente comprensible que él hiciera y que vosotros hicierais dama por h4. Dama por h4 con la idea básica de que si g por h4, torre por h5 y la partida se ha acabado. Y a lo mejor habéis calculado también que contra dama por e2, hacemos torre por g5, perdemos la torre, pero después de torre aquí es casi imposible evitar mate. Incluso si dama c2, contamos con e4 y todo para indicar de que aquí va a salir un jaque mate. Pero resulta que aquí no saldrá un jaque mate y puesto que no sale el jaque mate, la mejor jugada era g por h4. Pero ya digo, son muchas jugadas y es una situación difícil de calcular. Ahora regresaremos a esta posición, pero volvamos a la posición de antes. La buena era g por h4, difícil de hacer porque abrimos la columna, dama por e2 y ahora torre d7. Una jugada tremendamente difícil de ver, pero muy efectiva. Porque al colocar la torre en séptima, no solamente evitamos que nos lo coman, sino que además con el rayo x de la dama hay un mate en h7. Lo cual ata mucho el poder de movimiento de este arfil. Y por tanto no puede abrir la columna. Muy difícil de ver la jugada torre d7. Una opción, por ejemplo, podría ser g por h4 y aquí la jugada silenciosa torre g5, tremendamente fina. Otra jugada muy difícil de hacer. Tapamos el jaque, el negro no tiene ningún jaque importante. Si h3 podemos hacer por ejemplo rey por h3 y rey h4, o rey por h3 y torre g2, perdón. El negro no puede mover el arfil porque hay mate en h7. Y el blanco contiene un plan que es arfil c5 y d4 ganando la partida. Claro, esto es muy complicado de visualizar y de calcular con tranquilidad con poco tiempo. Pero estaba en la partida y el no verlo, pues obviamente hace que si mejoráramos en el cálculo y la visualización, quizás más adelante podríamos acertar estas posiciones. Pero era muy difícil, lo tengo que reconocer. Incluso yo mismo me costaría no hacer dama por caballo aquí, sobre todo si he visto que después de perder la torre tengo un semimate en h7. Pero no hay mate, como vamos a ver. No hay mate. Después de torre h5 e4, el rival podía haber hecho aquí torre g8. Que no hizo, pero lo podía haber hecho. Y después de torre por peón, rey g8, aquí no hay mate, el negro amenaza, dama por peón jaque, tenemos torre de menos. Y por suerte para Rodrigo, si hubiera llegado a esta posición, cuenta con el sacrificio de torre por afil, que estoy seguro que hubiera hecho, pero no hay nada más. Y un jaque perpetuo, porque el rey no puede pasar por la diagonal. O sea que la partida tenía que haber terminado en tablas. Bastante justo por cómo ha ido la partida. Pero claro, en la jerez de competición, el que defiende lo tiene mucho más complicado. Y Omar pensó que la mejor jugada defensiva era alfil h6. Y esta pierde, porque hacemos torre por alfil. Amejamos mate otra vez. Torre g7. Incorporamos el alfil por e7 para jugar f6. Muy bien Rodrigo en esta jugada. Rey g8, alfil f6. Y aquí, la partida prácticamente está de abandono. Fijaros que si mueve la torre a g6, comemos en h7. Y si torre f7, creo que he calculado, dama g4 jaque, seguido de dama por torre. Y la partida se acaba. Mate en dos movimientos. Y aquí sucede la desgracia. El negro quema su último cartucho, ¿verdad? Y le tiende una cerrada a Rodrigo. Le dice, bueno, comete la torre. A ver si tengo algún hack en f2. Saco un perpetuo, en fin. Y Rodrigo comete un fallo. Aquí hay muchas jugadas muy buenas para ganar. Seguramente la más sencilla es e5. Simplemente protegiendo el alfil. Y a ver, tenemos alfil y 4 peones por la torre. Además de un fuerte ataque. La partida tiene que estar completamente ganada. Simplemente hay que consolidar la ventaja. La partida podría continuar. Bueno, de hecho ni siquiera he seguido esto. Porque es que está hasta ganado. Por ejemplo, si dama por peón. Para ganar un peón. Pues dejarme un pensar un momentito. Pero no creo que tarde en encontrar una solución efectiva de victoria aquí. Déjame pensar un momentito. Normalmente aquí me va a gustar mucho una jugada de centralización. Así que estoy pensando en dama e4. Y me gusta. Aunque torre h5, g5 también parece buena. Pero dama e4 parece muy buena, ¿no? La amenaza es dama aquí. Y es que o me comré la torre. O voy a hacer algún tipo de jaque mate al rey. Este tipo de posiciones se pierde por sí solas. Porque ya se ve que el ataque es muy fuerte. Me imagino que Rodrigo andaba con poco tiempo aquí. Con muy poco tiempo. Y en lugar de e5 hizo alfil por torre. Y pierde la partida. Su rival le hace torre por peón. Si subimos h3 nos comen la dama. Y perdemos la partida. Bueno, supongo que podemos luchar un poquito aquí. La partida está perdida. Y si vamos para abajo. Si rey h1, torre f1 es mate. Y rey g1. Torre g2. Rey h1. Rey f1, dama f2 mate. Torre d2 muy precisa. Evitando dama d8 y torre d1. Y aquí Rodrigo abandonó. Me cuesta creer que Rodrigo comiera la torre. Sabiendo que le entraba en f2. Sabiendo que su rey quedaba encerrado. Y pensando que ganaba igualmente. Y se le escapó torre d2 que amenaza mate. Y controla dama d8. Me cuesta creer esto. Yo más bien tiendo a pensar que Rodrigo iba muy a puro de tiempo. Y se comió la torre sin darse cuenta de que torre por peón tenía rey h3. Y no vio torre por h2 dejándose la dama. Pero Rodrigo nos aclarará seguro esto en los comentarios cuando reflexione sobre lo que pasó. Sea como sea. Ahora vamos a mirar las reflexiones finales. Que le hago a Rodrigo aquí abajo. Reflexión 1. Estar atento a las opciones de abrir el juego mediante el cambio de peones. Para explotar las ventajas en desarrollo. O la mala colocación de piezas. Jugar d por e5 en lugar de dama d2. Eso fue en la apertura. Número 2. En estructuras de inglesa o seccionada cerrada. Generalmente capturaremos en d5 o d4. Con peón y no con pieza. Para abrir el juego en la columna C. Esto creo que ha quedado muy claro en el medio juego. Y luego ya de cara a la parte final del medio juego. Tenemos que mejorar en cálculo táctico. Mediante ches tempo. Jugadas candidatas. Para poder calcular bien si es secuencias como g por h4 o dama por h4. Y al final lo más importante seguramente es. Si con frecuencia nos pasa. A todos. No solamente a Rodrigo. Porque a mí también me pasa. Aunque ya lo he corregido. Estoy en proceso de corregirlo. Si nos pasa con frecuencia. Ya que jugamos una buena partida. Estamos dominando al rival. Cuando nos quedan un minuto o medio minuto. Nos dejamos la partida en un golpe táctico. Esto cabrea que no veas. A mí el primero. Por tanto la única posibilidad de mejorar eso. Si nos pasa con frecuencia. Es jugar más rápido antes. En jugadas donde tenemos varias opciones. Pero ninguna es trascendente. Ninguna es mucho mejor que otra. Hay que jugar rápido. Pensamos una. Y tiramos con ella. Oye. Y ya se verá. Lo más que puede pasar es que estaré un poquito mejor o peor. Pero me guardo tiempo. ¿Por qué me guardo tiempo? Porque en la mayor parte de las partidas van a suceder situaciones como esta. Donde en una jugada podemos decidir la partida. Y cuando sucede eso. Necesitamos tener tiempo para tomar la decisión correcta. Y una vez ejecutamos la decisión correcta. Luego con pieza de más. O con torre de más. Da igual que tengamos poco tiempo. Jugaremos rápido y ganaremos. Pero lo que no podemos hacer de forma persistente. Es quedarnos sin tiempo. Y nuestro rival con mucho tiempo. Por haber jugado más rápido. Y cagarla así. Esto es un fallo que hay que erradicar del juego de uno. Fácil decirlo. Difícil de hacerlo. Me diréis. Por supuesto. Yo soy jugador de ajerez. Soy maestro internacional. Y soy el primero que me pasa esto. Pero con el tiempo y la experiencia. He llegado a la conclusión. De que prefiero jugar un poco más rápido. Y quizás cometer algún error pequeño. Y si es con un gran maestro. Pues perder la partida. Pero con un jugador más flojo que yo. Cometa un pequeño error. Ya tendré un momento para recuperar. Que no llegar a una posición ganada. Y tirar la partida. Si estáis de acuerdo conmigo. Dejadme aquí abajo vuestro comentario. Rodrigo. Oye. Muchas gracias por las partidas. Gracias por colaborar con esta sección. Si alguien más quiere colaborar. Enviando vuestras partidas. Os paso las condiciones. Y nos ponemos en marcha para. De hecho hacer una clase de ajerez. Pero a distancia. Sin presencial directamente. Y espero que hayáis sacado provecho. De las enseñanzas que se han visto en esta partida. Pues nada. Si alguien quiere ir más allá. Podéis adquirir cualquiera de mis productos. Ahora mismo tengo en venta. Mi libro secreto de los campeones. Pero dentro de muy poco tiempo. Van a ser algunos DVDs. Que ya os iré informando. Unas camisetas están en marcha. Incluso tengo unas tazas. Que van a salir pronto. Y espero que os gusten. Y podéis colaborar conmigo. Para seguir trabajando en este canal. Hasta entonces. Oye. Un saludo a todos. Y mucho ajedrez.